Miren, otro tema que quiero tocar brevemente, es una sugerencia a los amigos del gobierno, sobre todo del sector eléctrico de la República Dominicana. Yo llegué a mi casa, regularmente salgo de mi casa temprano, 6 de la mañana, 5, 40 de la mañana para acá, y por lo regular regreso ya en la noche, 8, 9, 10 de la noche, dependiendo como sea la jornada laboral del día. Y tengo que admitir que el otro día cuando hubo una crisis energética en República Dominicana que salió Punta Catalina, que salieron varias plantas, ustedes se acuerdan que hubo unos apagones y una cosa, y eso generó protestas y situaciones difíciles para el gobierno por unos días, y luego el servicio se estabilizó. En esa crisis que hubo de energía eléctrica hace unos meses, hace unas semanas atrás, en lo particular, en la zona donde yo vivo, no hubo ningún tipo de problemas. El servicio se mantuvo estable, es un circuito 24 horas, y no había habido problemas. Ahora, ayer cuando yo llego a mi casa anoche, mi esposa me cuenta y me dice, mira, que raro, se fue la luz aquí por 3 horas esta tarde. Ya tú sabes, las niñas de vacaciones, incómoda, el calor, no tienen televisión para ver los muñequitos porque yo en mi casa no tengo inversor. Yo tenía uno y los regalé porque en mi casa la luz no se iba y tenía eso ahí sin darle uso todos estos años. Digo, bueno, quizá era un mantenimiento o algo, eso aquí no pasa. Pues, ¿qué pasó? En la madrugada de hoy hubo un apagón desde la 1 de la mañana, y cuando yo salí para acá a las 6 de la mañana no había luz. Entonces, yo no tengo que darle consejos ni decirle al gobierno y sobre todo a quienes encabezan el sector eléctrico, que si hay una cosa que es intolerable para la gente, es ese tema de los apagones. ¿Por qué la gente se pasa el día trabajando regularmente? Y entonces, cuando llega la noche en la casa del trabajo, las señoras quieren ver una novela, los caballeros quieren ver un juego de pelota, quieren por lo menos descansar las horas que duermen con un airecito, con un abanico por lo menos. El que tiene niños, que sabe lo que implica tener que estar que matando moquitos, que los niños sudando, que llorando, la incomodidad. No hay una cosa que irrite más a la gente que los apagones. Eso sin hablar de la implicación que tiene para la productividad de los pequeños negocios, que se le dañan la cosa a los colmaditos, que los embutidos, que no hay una cosa que irrite más a la gente que los apagones. Entonces, si tú le acabas de enrostrar a la gente que hubo un aumento desconsiderado, vulgar de la factura, si tú prometiste que ibas a devolver un dinero, que en muchos casos eso no ha terminado de concretizarse, la factura no se ha bajado nada, pero lo digo por mí. En mí, en mi negocio, en mi casa, la factura no ha bajado. Y pusieron al presidente a anunciar una vaina que, en mi caso, no se ha producido, no se en otros. Entonces, si tú estás cobrando una factura energética cara, por lo menos den un servicio. Porque no hay una cosa más peligrosa que para un ser humano que ha ido poco a poco escalando en base a esfuerzo y a trabajo, y ya goza de ciertas comodidades en su estilo de vida. Una gente que hace unos años, cuando yo crecí adolescente, en mi casa, que los moquiteros, que matando moquitos, que los sudores, que los apagones. En la época de Balaguer, esa era la norma. Todos los días a las seis de la tarde se iba a la luz hasta el otro día. Y ya los muchachos en el barrio, nosotros estábamos acostumbrados a eso, y hasta lo celebrábamos cuando llegaba la luz, aplaudíamos. Pero nosotros fuimos evolucionando como país. Y entonces, hemos ido adquiriendo un bienestar poco a poco, con problemas, con deficiencias, con todos los problemas que tenemos. Pero ya la gente no aplaude cuando la luz llega. Ya la gente protesta cuando tiene que dormir y no duerme con un airecito. o no duerme con su abanico la noche entera. Ya lo raro es que se fuera la luz. Y esa es la verdad, aunque mucha gente no lo quiera admitir. Entonces, el ciudadano, cuando comienza a tener regresiones en su calidad de vida que ya ha adquirido, si usted está acostumbrado a dormir con un airecito, con su abanico, que los niños no se le están despertando por el calor, que los niños no se están apretando del pecho de asma, del calor y del asunto. Entonces, usted regresar a esa época, automáticamente la gente empieza a hacer comparaciones. Eso es sin bandería política, sin vaina. Eso es automático en el ser humano. Entonces, acaban de poner un administrador nuevo en el de este. Está el mismo amigo Milton Morrison en el de sur y el señor que tiene un relacionamiento, un pegue con el presidente que yo no entiendo, Andrés Cueto en el de norte. Pónganse a trabajar. Hagan lo que haya que hacer. ¿Qué? Que hay un déficit de generación. La gente no tiene que ver con esa vaina. Entiendan que al ciudadano no le importan las excusas. El ciudadano le votó. La mayoría del pueblo los eligió para resolver los problemas. Entonces, yo sé que el presidente no tiene una varita mágica. El presidente no puede resolverlo todo de la noche a la mañana. Es verdad. Ahora, hay servicios que en este país estaban estabilizados y el de la energía eléctrica era uno. Con honrosas excepciones, en muchos lugares de este país, de todas las clases, ya la luz no se iba. Entonces, si la luz no se iba, ustedes tienen que buscar el librito y ver qué es lo que ustedes están haciendo diferente, que la luz se está yendo, porque se lo estoy diciendo por mi caso. En mi casa tenía más de cinco años que la luz no se iba y se está yendo la luz. Pero se está yendo. Se fue tres horas ayer en el día y se fue seis horas en la madrugada, desde la una hasta las seis de la mañana. Ya son nueve de las veinticuatro horas. En el horario donde la gente se supone que debe descansar. Entonces, a los amigos del gobierno, para que la situación político-electoral y los números no continúen empeorándose, no se pongan desgraciosos a permitir que el sistema eléctrico le vuelva a colapsar. Porque si vuelve a haber otra crisis y crisis, apagón y vaina, eso va a terminar de dinamitar cualquier tipo de posibilidades de construir un proyecto reeleccionista exitoso, aparte de todos los otros problemas que ella tiene.